hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando cómo trabajarla cómo registrarnos etcétera etcétera y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda podemos pinchar en mirar cómo registrar y activar nuestra cuenta cómo empezar a trabajar la compone los links cómo conseguir referidos etcétera etcétera es una web muy buena y os va a ayudar muchísimo no me está ayudando he dicho debajo del vídeo voy a dar en link para que se puede registrar en la web y dicho esto iremos con la aplicación de hoy en el vídeo de hoy vamos a hablar de una página que vamos en la cual vamos a ganar dinero de distintas formas haciendo selfies o sea haciéndonos fotos a nosotros mismos realizando vídeos sobre su portal instalando su propia extensión de chrome que tiene también una u otras opciones como ver anuncios haciendo fotos realizando tareas etcétera etcétera es una web muy buena esta página es válida para todo el mundo que eso está muy bien y el mínimo de pago es tan sólo 10 dólares por el cual lo cobras a través de paypal y tiene cinco niveles de referido que ahora vamos a ver los porcentajes por cada nivel de referido un poquito más para abajo aquí está la explicación y aquí está un poquito las cosas de la empresa la aplicación entera lo que yo he ido diciendo un poquito el resumen y donde ya tenemos desde qué página estoy hablando estoy hablando del team time books que la tenemos aquí en derrota a crisis en otros en tareas time books si pincháis o llevar al post donde yo estoy ahora mismo de esta forma este post lo voy a dejar debajo del vídeo también si tiramos un poquito más para abajo vaya a ver las características la valoración se le ha dado cinco estrellas el idioma está en inglés pero con el el traductor de google chrome puedes traducirlo sin problemas el país ha aceptado como yo he dicho todo el mundo y los niveles referidos tenéis el primer nivel 5 por ciento del segundo al cuarto nivel el 2 por ciento y el quinto nivel el 1 por ciento como estáis viendo pago por referido ganamos porcentaje que está arriba indicado modo de pago paypal y las condiciones de pago el mínimo 10 dólares como yo he dicho tiene una extensión de google chrome y aquí más para abajo pone un poquito la explicación que ahora vamos a entrar dentro la página y os lo voy a explicar yo perfectamente aunque una página muy sencilla aunque esté en inglés he dicho esto aquí en derrota a crisis dejamos nos vale unos botones para que por la web para que se podáis registrar a través de la persona que os trajo siempre a derrota a crisis registrarse siempre a través de la derrota a través de esta persona porque digo eso porque es muy importante que se registre a través de la persona que os trajo tanto el post como el vídeo porque porque no justo que alguien os trajo este post o este vídeo haga su trabajo y se registre tras mí es una gran familia registrarse siempre a través de esta persona bueno y dicho esto vamos a pinchar aquí por ejemplo en el baile perdón y abierto esto podemos hacer dos formas o bien registrando a través de facebook que yo os recomiendo siempre que se registre a través de un correo electrónico o a través del correo yo siempre lo hago a través del correo lo ponéis aquí aquí pone se puede registrar se puede registrar mira aquí en clic app se registra y pone el email la contraseña repite la contraseña y le deis sign up si no os queréis a través de un correo pues le dais aquí y se registra a través del facebook o llegará si hacéis aquí a través del correo llegará un link a vuestro correo de confirmación entre en el correo pinche en link y estoy confirmando y os llevará aquí simplemente aquí le dais a logic ponía aquí el email con el cual os habéis registrar registrar y aquí pondré la contraseña una vez que pongáis la contraseña le doy a los in high gear y una vez que eso os llevará a la alba office de la web como estáis viendo aquí aquí está el dashboard que el dashboard es la pantalla principal donde se especifican que hemos generado todas las cosas que hemos ido generando aquí en el dashboard todas las apartados todos está aquí en el dashboard después está el earning vamos a pinchar y os voy a decir que ahora el earning vamos a ver también las ganancias para esta la podemos clasificar por la última semana el último día todo ha visto aquí todas las ganancias que hemos ido realizando aquí lo podemos hacer hoy ayer en los últimos 7 días los últimos 30 el último mes podemos ir haciendo las previsiones previsiones del último mes etcétera etcétera le dais a zoom y os lo ponéis aquí por fecha desde desde hasta donde queráis y os va a decir las ganancias que vais a ir ganando aquí aquí vamos a ir al earn esta es la parte más importante de time books ya que en este apartado vamos a encontrar todas las opciones en las que vamos a ganar dinero todas el survey web of web vídeos de fotos etcétera etcétera vamos a entrar en cada apartado y os voy a decir que es lo que es cada apartado vamos a empezar por el survey aquí son las encuestas que para ganar dinero de vez en cuando os va a llevar alguna encuesta aquí pincháis y la podéis hacer las encuestas aquí todas las encuestas que os va llegando estar aquí para ganar dinero es una de las opciones después está el one of vamos a pinchar y aquí está el time back book nos va a pagar por una única vez como hacer un vídeo como estoy viendo aquí bueno primero descargar la extensión aquí podéis descargar la extensión a mí no me sale porque yo ya tengo descargada aquí aquí para verificar vuestra identidad aquí tenéis que subir os voy a pedir que subáis un el dni o el pasaporte lo que sea o lo que en vuestro país o cualquier cosa que os identifique y abajo os va a decir que os hagáis un selfie una foto en el cual pongáis un papel time books en grande lo pongáis al lado de vuestra cara o vuestro peso lo que sea en vuestra cara mejor lo ponéis y que salga todo el papel y salga vuestras fotos también y también la tenéis que manda después le dais para mandarla después está el provee promoción vídeo esto para hacer un vídeo vamos a pinchar aquí por ejemplo en traductor de google traduciendo páginas no ve que traduzca pues esto es para ir haciendo mirar crear un tutorial de grabación pantalla de todas las características de time books la voz debe estar en inglés claro sin anotaciones de esto debe tener al menos cinco minutos de duración se lo podéis poner una vez que subáis el vídeo al youtube pues aquí ponéis pegáis la url del vídeo y le de enviar y os pagarán tres dólares fíjense lo bien que está para el que sepa inglés pues puede hacerlo y aquí está también otro de los apartados que escribirnos en un lugar también fíjense podéis escribirnos sin app y os van a pagar también por ello fíjense lo bien que ya fíjense todo lo que vamos a ir ganando después está el vídeo aquí para ver vídeos aquí os llegarán vídeos yo en este momento no tengo ningún vídeo en el cual me haya llegado pero si me llegara pues podría hacerlo podría haberlo aquí ahora el text fotos aquí es para hacer hacemos selfie con los que ganaremos 0.03 dólares al día y una gran suma de dinero en función de los días consecutivos que lo realizamos esto para ir haciéndolo mira selfie podría haciendo selfie le dais aquí y enseguida pues saldrá la cam o podréis subir alguna foto de la computadora aquí si lo hacemos durante un año nos pagarán 200 dólares si lo hacemos durante 180 días nos pagarán 90 dólares si lo hacemos durante 90 días nos pagarán 15 dólares como estáis viendo aquí que tampoco está nada mal por solamente subir fotos eso sí la foto tiene que ser tiene que ser diferente cada una no pueden ser todas iguales para que lo veáis que se puede ir también ganando dinero ahora aquí el video contest anuncios ptc donde vamos a ganar dinero dinero aquí esta os tengo que explicar una cosa vale como veis aquí aquí pone 0.002 o 0.006 si lo hacéis desde el móvil o desde la tablet yo lo estoy haciendo en este momento desde la tablet pues se ganaría más dinero para que lo sepáis nada pone hable abre y la tablet abre y por ejemplo el google chrome pone timebooks entra en vuestra cuenta y lo hacéis desde aquí y os van a pagar más por solamente hacerlo esto simplemente es muy fácil vale lo voy a hacer desde aquí voy a hacer de aquí alguno para que lo veáis simplemente le damos a view tanto en la tablet como en lo de esto os va a salir si soy un robot o no le damos a no soy un robot aquí os dirán los escaparates de tienda pues vamos a pinchar los escaparates de tienda los escaparates de tienda vamos a pincharlo y le doy a verificar una vez que le doy a verificar pues ya me sale un tick verde ya estoy dentro simplemente vamos a darle un poquito más para abajo y como estáis viendo aquí a ver dónde está que lo hemos perdido ah bueno aquí vais a ver que pone una página de 10 esto que sigue cargando pues claro va para arriba para abajo vamos a ver a ver aquí a ver si si quiere salir bueno vamos a esperar un momento vamos a darle un poquito más para abajo vamos a parar esto para que no cargue más y ya está bueno vamos a ver dónde lo tenemos aquí vamos a darle para abajo aquí veis que pone página 1 de 10 pues simplemente le damos a next vamos a darle y ahora nos pondrá página de 2 de 10 vamos a pinchar vamos a ver como estáis viendo página 2 de 10 pues si tenemos que hacerlo hasta 10 vamos a pinchar otra vez para que lo veáis como ahora va a poner página de 3 de 10 vamos a ver esto es simplemente como vais a ver vamos a darle para abajo vamos a mirar a ver dónde está lo de la página y como vais a ver va a poner página 3 de 10 vamos a ver vamos a ver voy un poquito más para abajo para a ver a ver a ver si a ver si quiere parar o pararlo y como estoy viendo página 3 de 10 pues así tengo que ir hasta 10 una vez que haga 10 pues volverá a otra vez a mi cuenta entonces ya cerraría esta y seguiría con esta y ya hubiera ganado la 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 el dinero ponte buena de una vez y vamos al monte a 10 cuando llegue a 10 esto es mejor hacerlo desde el móvil ¿por qué? porque os va a pagar más para hacerlo desde el móvil y así tengo que hacer me quedan espera en 24 horas como estáis viendo aquí pero en 24 horas si yo en 24 horas no lo hago pues hubiese ya estas tareas no lo podría hacerlo me quedan 0,040 para hacer de tareas de dinero para que me llegue como estáis viendo aquí aquí está el dinero aprobado aquí el dinero que cogió por mis referidos bonus y aquí el total que me queda por pagar para que lo sepáis esto también otra de las cosas que tenéis que hacer para ir ganando dinero como estáis viendo hay muchísimas cosas aquí por ejemplo vuelvo más tarde que aquí no hay mismito ninguna tarea lo hay aquí pero como estáis viendo hay muchísimas cosas para ganar dinero y aparte por nuestros referidos también ahora game viewcon estos son juegos para descargar también como estáis viendo para jugar vamos a darle al botón derecho vamos a traducir a ver si se traduce esto este es el juego de edición más travesti en el mercado juega al juego y llega a 200 puntos para obtener esto el dinero tengo que llegar hasta 200 puntos jugar y llegar hasta 200 puntos para obtener dinero pues también podría hacerlo y también ganar dinero son muy importante que vayamos haciéndolo poco a poco esto es esto es esto es lo de los referidos los referidos cuánto se va ganando y esto es una tabla para ir haciendo un porcentaje por ejemplo cuántos referidos tengo de cada uno cuánto es esto cuánto ganaría y esto es para ir haciendo ustedes un cálculo cálculo de referidos de las ganancias y este es vuestro link de referido este simplemente lo copiamos nos vamos aquí a derrotar a crisis afiliado tendríamos que tener una cuenta ya abierta para poderlo hacer yo como ya lo tengo abierto pues entrar en mi cuenta entrar simplemente vamos a entrar en la cuenta ya estoy aquí dentro vamos a darle a acceder una vez que le de acceder pues entraremos en mi cuenta simplemente estaremos aquí en derrotar a crisis así vamos a entrar en derrotar a crisis afiliados y una vez que entremos en derrotar a crisis afiliados os diré donde tenéis que poner vuestro link aquí en área de miembro aquí ha visto aquí están los vídeos de ayuda podemos pinchar y ver todos los vídeos de ayuda aquí en mis links personales aquí una vez que hagamos mis links personales nos vamos a tareas que es donde estaría y aquí en timebooks pegaríamos aquí lo que habíamos copiado nuestro link de referido nos iríamos para abajo y le debemos actualizar ya si yo trajera a alguna persona aquí derrotar a crisis afiliados con el link de nuestro para referir que está aquí nuestro link personal pues si ahí se desregistraba en timebooks sería el referido mío por yo haber puesto el link ahí y podría ser el referido de todas las páginas que estamos trabajando porque tengo el link de todas las páginas fijarse nada más que traiendo una persona a una web puedo conseguir referido todas las páginas eso es muy importante también para que lo sepáis bueno seguiremos aquí otras ofertas también podemos entrar e ir mirando aquí podemos darle al botón derecho e ir mirando a ver que es cada cosa completa la misma función que un proveedor de servicio de internet siempre hacer lo que sea gratuito si en alguna en alguno de estos de registro gratuito os pidieran el teléfono móvil jamás lo pongáis porque os pueden cobrar jamás entonces aquí por ejemplo responde a una breve encuesta habla comparte tu opinión si también señoritas popular etcétera etcétera podéis ir echando un vistazo e ir viendo cuál nos interesa más aquí muros de oferta aquí podemos mirar aquí hay muros como personal life estas son ofertas como la que tenemos por ejemplo un cliccense tenemos new books y en muchas páginas más tenemos aquí muchísimas encuestas que podemos ir haciéndola también para ir ganando dinero fíjate todas las cosas que tenemos que hacer después le hemos dado a vamos a ponerlo en original porque es donde vamos a tener ahora le damos a la vez si tenéis alguna duda os queréis preguntar algo o cualquier cosa me la ponéis debajo del vídeo os ayudaré con muchísimo gusto eso sobre todo aquí en la vez tenemos un concurso diario en el que los cinco usuarios que más dinero regeneren realizan diferentes acciones van a ganar premios de entre 20 dólares y un dólar como estáis viendo aquí podéis depende lo que es mira fijarse este lleva el primero y va ganando 20 dólares y lleva ya 15 dólares este 9,60 etcétera etcétera este ya está muchísimo más lejos que ese y podéis ir haciendo de eso fíjate que no tiene que ser tan difícil vamos a darle aquí a traducir a español y vais a ver traducido en español las ganancias escaleras no incluyen ninguna comisión de remisión o bonus no contribuyen a las competencias escaleras diarias el concurso termina en 18 horas y 6 minutos o sea mañana termina el concurso para que lo sepáis el concurso termina mañana hasta mañana podéis ganar dinero aquí para que veáis que se puede ir ganando dinero yo no tengo que estar muy lejos yo tengo que estar por aquí o algo pero bueno ya iremos a ver si se puede ganar algo o qué pasa para que sepáis que también hay un concurso ahora en payments aquí está todo relacionado con los pagos o sea aquí podéis meter vuestro email de paypal le dais aquí para cobrar y poner vuestro vuestro email de paypal para que ya a la hora de cobrar pues podáis cobrar para que lo sepáis que también lo podéis poner donde podéis poner vuestro link de paypal aquí en settings tenemos todas las opciones personales como cambiar contraseña correo de notificaciones método de pago foto de perfil etc. etc. para que sepáis que también está aquí y aquí está support que esto es para el soporte por si tenéis alguna que preguntar algo o queréis o tenéis alguna sugerencia o cualquier cosa ya sabéis que aquí tenéis lo de support y aquí en fact estas son las preguntas más frecuentes para que lo sepáis yo creo que os he dado un repaso por toda la página para que veáis que aquí en ER no se os olvidéis que cuando hagáis aquí envío contest cuando hagáis esto pues lo hacéis desde el móvil o desde la tablet para que veáis que os ganáis más dinero para que eso que os quede claro y siempre y siempre es bueno que se registren derrotada crece filiado y treguéis gente y pongáis vuestro link de referido ahí para que para empezar a conseguir referido aquí y empezar a ganar más dinero y esto es más o menos lo mismo que lo que está aquí payment para los pagos las ganancias referidos las preguntas frecuentes esto es para lo de EAN como he dicho antes EAN EANIN de los referidos las ganancias referidos también etcétera etcétera podéis echarle un vistazo para que lo veáis mirad yo creo que os he dado un repaso por toda la página que es muy importante aquí está para cerrar la sesión y ya está como he dicho antes si tenéis alguna duda o os queréis preguntar algo debajo del vídeo me lo podéis poner en comentarios os ayudaré con muchísimo gusto y eso es todo y espero que os haya gustado este vídeo y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cómo no subir los vídeos y le puedes dar si hay esto que está para arriba no os cuesta nada me ha sido un favor un montón de grandes pero eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós